Están a salvo. Han vivido bajo el llamado Estado Islámico en Mosul durante casi dos años. Hace tan solo seis meses que Mahmoud, su mujer y sus cuatro hijos se jugaron la vida para huir. No aguantaban más. Un reportero de France Day filmó su huida. En april pasado, después del toque de queda en plena noche, atravesaron campos minados para llegar hasta los Pesmergas, los combatientes kurdos. Pero cuando tan solo faltaban unos metros... Habíamos andado un poco y dejado atrás las trincheras de Daesh. Me puse de pie así, miré, vi a mi padre y a mi madre a mi lado y se produjo la explosión. Alcanzado por una mina inconsciente, en un momento el niño se quedó ciego. Salun, el hermano pequeño, está también gravemente herido en el vientre por la metralla. Un soldado Pesmerga lleva en brazos al niño de dos años y medio. Le operaron para extraerle la metralla que tenía alojada aquí. Es un héroe. Visto el riesgo y el peligro que han sufrido para huir, es un verdadero milagro que la familia esté completa. Una decisión arriesgada, pero la madre explica que no tenían elección. Estábamos bajo presión psicológica. Las mujeres no pueden salir a la calle. Estamos obligadas a llevar el niqab. Te oprimen. La emoción se hace presente cada vez que recuerdan lo que han vivido. Los yihadistas son perros. Si no vas a rezar a la mezquita, te ejecutan. Si te ven ante tu casa a la hora del rezo, te ejecutan. Nos controlan por todos lados. Si no te dejas la barba lo suficientemente larga, te ejecutan. Te ejecutan por el menor pretexto. Llamo a todas las fuerzas de seguridad de Irak y de todos los países del mundo entero para liberar a las familias del yugo de los yihadistas, de la opresión de Daesh. Si no liberamos los pueblos, las grandes ciudades y todas las zonas controladas por los yihadistas, sufrirán lo mismo que amar.